Aquellas calurosas tardes de septiembre Aquellas calurosas tardes nunca mienten Y siempre dicen la verdad De la familia en unidad Al lado del hogar circundar La barra de paz El poder de la barra de paz El poder de la barra de paz Y además no hay guerras desde la última ocasión Hace 120.000 años que se dieron en conclusión Pero ahora ya sabéis que el frito que hay Entre Rusia y el que hay de Falling Cry Son unos macarras, son unos sorceras Disparan por disparar No sé qué quieren matar En fin, si eso sí se juzgara Vico ayer Aquellas calurosas tardes de septiembre Aquellas calurosas tardes nunca mienten Aquellas adorables árboles con las hojas al pinar Que son verdes y estables Y no se dejan de escapar Unas lágrimas sonrientes Al sueño de verdad Unas cinco Lealamente De las hojas del pasar Y las horas que pasan Y pasarán Y las horas que pasan Se They tournament Unas cinco Unas cinco Unas cos